Ok, aquí está su camisa. Gracias amigo, que le vaya bien o que. Hasta luego. Ok amigo, ahí está el leoncito. Ok, está bien. ¿Quieres una cajita? No, me la voy a poner en la cajita. Ok, ahí está. Solo regreso 20, ok. Muy popular, ahorita es bien popular. Aquí está el espejo, mira amigo. Así como está, le sale 6.50 ya lo menos. Para usted. Y es de 14 todo. La cadena es de 14 y el dije es de 14. Está grosecita la cadena, está bien. ¿Cuánto grosecita? Nada menos. ¿Pues cuánto dice usted? ¿Cómo va a pagar? ¿Cash o qué? Ya. ¿Cash? ¿Cuánto trae? Dice jefe. Yo traigo 100 dólares. No, pero, ¿para apartarla o qué? Te diga jefe, sin pena. Vamos la cuenta. ¿Recibe tarjeta? Sí. Ok, ustedes van a ser 600 cerrados, ¿ok amigo? Ok, entonces ahí le mandé un mensaje de texto. Ese es su recibo, ¿ok? Y esto. Aquí está su tarjeta, mire. Para que si quiere después venir a limpiar o algo. Lleves una bolsita ahí con una cajita también por si la quiere guardar cuando llegue a su casa, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, ¿ok? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Muy corta. Hay más largas. La otra era de 18. Sí, esta. Esta, ¿verdad? Mira, así que le luzco como la de 6 días. Así le salen 240. Ok. ¿Ese quiere? Sí, excepto acá, ¿verdad? Sí. Pues si me quieres comprar algo. Sí, excepto tenerlo. ¿Si quieres, dame nomás la por acá? ¿Nomás la cajita? Sí. Ok, le mandé un mensaje de texto de su recibo, ¿ok? Ah, ok. Muchas gracias, ¿ok? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Así con la cadena y la letra X, 530. Si quieres, tome la foto para que la mande y se la enseñe a ver. ¿Hasta dónde se va a ir esta cadena? Luisiana. Oh, Luisiana. Sí. 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 Esa es. La quieres para llevarla. Ay, Frank, aquí está bien. Dice que sí. Sí. Ok. ¿Se va a hacer con su tarjeta o con efectivo? No, efectivo. Ok. Así como me gusta. No, eso no se puede. Sí me gusta la tarjeta, pero yo soy... Es que luego se tienen que pagar, ¿eh, da? No, yo soy bien desconfiado. Ok. Mira, ahorita crecé el carro y le sacaron como 30,000 copias a la... A la tarjeta y... Y ando con ese pensamiento, ¿ya? Oh, my God. Dice, ¿por qué le sacan tanto por detrás y por delante y, da? Sí. 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 Solo eso, 70. Ajá. Sí. Sí, sí, 70. Aquí está, mire. Son 1, 2, 3, 60 y 10, 70. Ah, pues ahí tiene. Ahí está, pero llévese otra por si tiene... Míralo, échese un puñito ahí. Si alguien le pregunta o algo, también hago envíos y todo. Oh, ok. Ahí para cuando quiera, ¿ok? Ok. Alguien que le pregunte. Gracias. Gracias, hasta luego. El que quiera. Son de 14 los dos. ¿Qué es el tamaño? Dice que es igual, nomás que está más ancho. Este, mira, si lo mira, está como que plano. Ajá, sí, plano. Este, si lo mira de lado, está como que más como que levantado. Ajá, levantado, sí. Por eso pesa lo mismo, pero este se mira un poquito más grande. ¿Cuál te gusta? Eso. Espera. Ya me sé. Eso. Ok. Entonces serían 6,90, ¿ok? Te lo hago con tarjeta. ¿Con tarjeta? ¿Con tarjeta o qué? ¿Con tarjeta o qué? ¿Con tarjeta o qué? Sí, ma, está bonito ese. Ese está padrón. Una vez se lo colgaste bien. Una vez póngaselo. ¿Se lo va a poner? Una vez. Una vez que va a poner. Póngaselo de una vez. Sí, una vez por aquí. Aquí se ve como se lleva la cajita porque después aguarda ahí lo que quiero, ¿ok? Ok, entonces le mandé mensaje de texto. Ese es su recibo, ¿ok? Ah, ok. Fueron 6,90 cerrados, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Gracias. Para el recibo, ¿qué? Pasar porque había tanta gente. Ok, no. La gente lo ha repaginado. O sea, 3,300. ¿Quieres algún recibo también? ¿Tú sí me lo garantizas? Sí, es garantizado. Sí, de 14 lo puedo llevar a cada donde quiera. Sí, me gusta. Este es el recibo que pagó 1,300 con su tarjeta, ¿ok? Ahorita le voy a hacer el otro. Sí, donde sea. Ok, entonces miren, este va a ser su recibo. Y esta es la palcera esa que le decía, miren. Esta es sólida. Sienta esa. Ay, cabrón. Esa pesa noventa y tantos gramos. O eso es casi 100 gramos. O para hacer una cadena como de este largo, ocupas unas tres de estas. ¿Se me entiende? Por eso es que le digo que una cadena de esas sí le sale como 300 gramos de peso. Tal vez hasta más. ¿Se me entiende? 20,000. Por ahí. Y se tiene que mandar a hacer. No las tiene nomás así. La tendría que ordenar. Se toma como un mes o un mes y medio para estar lista. Me lo imaginaba como unos 7,000, 8,000. 7,000, 8,000 sólido. Es delgadita como la mitad de esto, mira. Como daba de cuenta, nomás un lado aquí. Delgado. No tan grueso. Sí. Ahora, pues a ver luego si venimos por otra cosa. Ok, amigo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. ¿El de abajo? Sí. ¿Este? 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 Ajá. Estos son de diamantes y son esmeraldas. Y el oro es oro blanco. Ay, qué maravilloso. Sí. Tú era y estaba de mi medida. Sí, en caso de que a alguno no le quede, se lo hacemos a la medida. Ay, sí las hacen aquí a la medida. Sí. ¿Qué precio tiene? A ver, déjame lo pesca. O bueno, no más bien estos aquí ya tienen el precio, mire. Eso le sale 6.99, 699. Y son diamantes naturales, tesoro blanco y las piedritas verdes son esmeraldas. Ay, qué maravilloso. Tesoro blanco, eh. Dijes de este color no tienen. Dijes no. Solamente anillos o... Pues arete sí tenemos, pero dices no. Bueno, ahorita nos damos una vuelta. Mira ese rojo. Gracias. Hasta luego. Depende el aro que quieras, el diseño ese que quieras. Como ese chiquito que está ahí. ¿El de la moneda? Sí. Ok, ahorita te digo. Es un mensaje de texto, amiga, eh. ¿No? ¿2,600? ¿2,600? ¿2,500 o no? ¿2,500 o no? ¿2,500? Sí. Pues 2,500, pero ya es lo menos. Creo que era 2,600. Ya, ayer viene. ¿2,500 o la dejo? ¿Cuánto pesa? 41. ¿Y si aguanta este broche? Sí, ese es el que viene con la esclava. Este, miren, tiene dos entradas aquí. Tiene dos cerrados. Este cierra y este cierra. Entonces es doble. Y luego tiene igual aquí dos. Uno ahí. Y luego lo puede poner, si la quiere más larguita, lo puede poner en el primero también ahí. Si la quiere más corta, lo puede poner en el segundo. Y nomás le cierra así. Sí, cuando truena es que ya se va. Bien. Está bonita la esclava. El nugget. Si le machaco en el anillo. Ya. ¿Y se la parto? ¿Igual? ¿Mismo? No. Yo no sé si Carlos se vaya ahí con el barrio. ¿Y otra del mismo peso de esta? ¿Mismo peso no? La otra pesa más. Pesa como 40. 40 y tantos. Pues más que esta porque está más gorda y no trae la placa. No, pero otro diseño. Otro diseño. ¿Del mismo peso? Sí. Si lo quieras, eso lo hacemos. Aquí está la otra. Ok, ya está todo terminado. Sí. Nomás se acuerda que son a 6.20 y eso es lo que tiene que pagar en los tres meses, ok? Para que no te pierdan los intereses, ok? ¿So 18 está? Ok. Voy a cortar si está bien. Ok, por favor. Esto es 1.20. Este es 1.20. Este es 1.20. 90. ¿90? Entonces, 90 y 1.20. Y hay un servidor de Italia. ¿Oh, ¿verdad? Uh-huh. Ok, déjame probarlo. Sí. A ver, Ana. ¿Está amigo? ¿Quiere ver algo? Sí. Quiero saber el precio de una cadena como esta con la cruz de esta. 1.850. Así, con la cruz. La cadena y la cruz. Oye. 1.850. Y es de 14 todo. No, no. Nada más. Si se anima, le hago un descuento en la que quiera. Alecta, Juan. De mi sí. De suerte. ¿Quieres cuánto es lo menos? Y... Oh, este es un buenísimo. Me gusta este. ¿Cuánto es este? Ok, este es el silver. Este es... Este es un 80. ¿Esto es un 80? Un 80. Y no se convierte en color, ¿verdad? Ok, voy a tomar este. ¿Ese? ¿Ese va a ser cash o cartel? Cash. Ok. Oh, wait a minute. ¿Puedo fit my pen then? I have the virgin I want to... Hold on. Let me see. Ok, Miss. This is your receipt, ¿ok? Ok, thank you. Thank you. Have a good day, ¿ok? Ok, I will. Me too. Thank you. Let me get it. ¿Qué vas a con sale? No, no. Esta es de 22 de largo. Esta se la puedo dejar en $1,600. ¿Y en plazo lo que dijiste va a ser? En leyo, güey. Como quieras. Nomás deja algo y se la parto tres meses. ¿$1,000 qué? $1,600. $1,600. Sí. Ok. Ya sabes. Ok, amigo. Deme la tarjeta, mire, para que sepa dónde estamos. ¿Esto va a ser $1,600? ¿Esto va a ser $1,600? You can come. $1,600. $1,600. Ok, thank you. Alright, thank you. I'm going to put it on. Yeah, it's right here. Alright, thank you. Alright. ¿Este va a ser a mi un pago? No, lo voy a ir. ¿Yo se la voy a ir? ¿Ok? Can I get a receipt? Yeah. Aquí también es una pulsera. Ya nomás le quedaban $4,70. Son $1,000, $2,000, $3,000, $4,000. $4,000, $1,000, $1,000, $2,000, $1,000, $2,000, $2,000. Ok, déjame le doy una cajita. Ok, usted. Aquí también. Ahí está. Muchas gracias, amigo. ¿Alguna otra cosa? No, ya está. ¿Aquí está? Ok. Que le vaya bien. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias. Le dije que lo quería $6,900. Ahorita se lo hago. Es que la medida lo hago al último porque a veces lo quieren cambiar o ya no lo quieren o ya no vienen por él. Ahorita yo se lo hago a la medida. $6,700. No, estoy seguro, pero ahorita yo se lo hago. ¿Quieres dejarlo pagado? Ya no viene por él. Ay, yo ya vivo lejos. Hoy mismo va a estar. Nomás una media hora. Camina y ya viene por él. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿20 minutos? No, ya me quería ir. Apenas, nomás vengo a darle. ¿15 minutos? Ok, aquí lo espero. Sí, ok. Pues déjamelo hago, ¿ok? Ok, amiga, ya está. De nuevo. Nomás de que dan $2.50. Ok. Las arracadas ahí. ¿Cuáles? Oh, las arracadas ahí. Pues les salen igual, pesan lo mismo. Sí. Las que quieran salen igual. $190 las que quieran. Son de 14 kilates. Si se las dejo apartadas, yo tengo que dejar dinero. Como unos 20 mínimo. Oh. Del anillo son $2.50 lo que le quedaban. ¿No quieres dejar apartado? ¿No quieres dejar apartado? Si quieres se las dejo a $2.80 para que vean. Pero esa parte. ¿Cuánto? $180. Ah, yo ya. Ya les subí $100 dólares de volada y ni se dio cuenta. Ya me iba a dar los... ¿Ya ves? ¿Ve? Es el truco, es el truco. No, 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 a $180 se las dejo. $170. No, 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 a $20. Le puedo bajar $10, pero es que estas chiquitas no le ganamos mucho porque no está pesado. De veras. $180 se las dejo cerrados. ¿Ok? No, 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 no. ¿Te lo ponías ya? Oh, sí. ¿Ok, te lo pensaste? Sí, pero ahora está bien. Ok, bien. Gracias. ¿Cuánto? 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 me quedaron 150 si después llegan antes de que las saque las puede cambiar gracias que le vaya bien hasta luego este de aquí le va a salir a este dejado en 320 de 14 también bonita pues igual y si agarra alguna y no le gusta la puede traerse la cambie no hay problema a que le guste a mi me queda muy entallado bueno pues igual si la lleva y si le gusta bien todo entonces la trae y se la hago a la medida o si no puede agarrar una de estas mire porque estas de aquí ya se le pueden hacer a la medida todas son de oro pero esas es 14 todos de 14 amigo todas son de 14 quiere ver alguna esta son 340 se la puedo dejar se la puedo dejar se la puedo dejar 300 cerrados 300 esa y 200 de los aretes son 5 una manita y es todo de 14 igual como les digo si a esa no le gusta cualquier cosa la trae se la cambie por otra que pese lo mismo sin cobro ni nada pero yo creo que a esa le va a gustar ok si le borra el precio si le borra el precio a los aretes que más amigo hola no tienes unos clips para agarrar billetes si ahí están en medio muchas gracias gracias se le va a dar muy bien hasta luego gracias gracias ahí están mire donde están a ver 15 años ok hoy vamos a hacer algo que la piedra que color es la piedra azul que nombre trae el recibo Wendy Wendy este dos si si aquí este mire lo que tengo yo el otro Wendy dios ahorita ya nomás le quedaban 130 está bonito está bien Wendy espérame espérame espérate ¿quiere mirar algún otro? me enseñó este anillo este? no 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 este este el pinche anillo pues se lo podemos hacer a su medida lo puede apartar y lo va apagando si pero imagínense arreglarme yo sola el pinche anillo oiga pues que tiene pues que tiene algo como tiene la tele me lo regaló a cuánto está esto a ver ¿cuántos 20 tienes a ver un 20 ¿cuánto? una 1, 2, 3, 4, 5 ¿me tienes 10 dólares? no este se lo puedo dejar en 4, 20 ya con la medida y es de 14 ¿el sólido? no lo quería este ¿este? no lo bota ¿este? ¿este lo mancha oigan? no ¿seguro? ¿seguro? ¿blanco? ¿se lo puedo hacer blanco también? este sale 2, 20 si bueno uno de estos si este lo quieren blanco también se lo puedo hacer blanco y mismo precio igual como ya no estoy matrimonial entonces quiero uno de estos ¿qué tiene la diferencia? ah pues ya este mira uno de estos no, no, no me lo quiero quitar para poner uno de estos 2, 20 se lo hago a la medida esta es la tarjeta mire para que se la dé ahí si quiere venir a comprarlo ok mandenlo ok si gracias les va bien ok gracias gracias hombre no, estos son de mujer si 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 állelo es para ti állelo állelo no no me gusta este blanco como esto mira este mira este que les vaya bien hasta luego gracias bye ok no problem 2.20 gracias cadena dígame y te la regalo muchas gracias amigo que les vaya bien hasta luego si quieres comprar otra después hasta luego ya estamos allá quiero ver cuánto es lo menos así como está 294 si se anima se la puedo dejar a lo menos 2.50 ya a lo menos 2.50 cerrados se la lleve 2.50 ¿puedo medir? si esto lo espero está bien está bonita esta plata es 9.25 o no? si es 9.25 pero es de italia que es mejor esta la mexicana no esta la de México se hace negra si es negra esta no se hace negra no a ver chécala esta pesadita es sólida no es hueca es sólida solo sale dura 2.50 me la voy a llevar ¿quiere una cajita amigo? no una vez va a ser cash o con tarjeta? cash para que la regale regale a la mia donde? ahi al guia se la regale ya no 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 te la regale no te la regale no te iba llegando ya jajajajaj salio con sus mamadas y la va a esperar ok ok 1.2.3 lo voy a regresar a 50 ok sois 2 ¿quiere ver eso? 2 las primeras? si por favor la cual le gusta la cual le gusta la segunda? ya chécala esa es como de 18 pulgadas de largo si si quiere la mas larga esta miren mas larga o esta la ¿qué es? esta 2.95 por esta 2.95 por esta 2.95 por esta Ahorita la tienda, mi güey ¿Qué quería ver? ¿Cuánto sale el manual? ¿El centenario? La medalla, solo la medalla, sí Con el aro, le sale en 3,500 La cadena, le sale en 2,500 ¿Qué viene el aro? ¿Cómo el número? Son 3,500 Más 2,500 Son 6,000 El aro y la moneda, 3,500 Y la cadena, 2,500 Y es de 14 La cadena está bonita, el aro también está bonito Ese es el Versace, es el que se vende más ¿Y cuánto tiempo dan para pagar? ¿Para el apartado? Tres meses, pero para una cosa así ya más cara Le damos más, nomás que venga a dar pagos seguido Pues, ¿verdad? 200, 300 Tiene que tener Muchas gracias, que les vaya bien, hasta luego Gracias, amigo A ver, amigo, ¿cuál? Gracias, amigo Gracias, amigo Córrele Ok, let me count this out 1, 2, 3, 4 Ok, I'll give you a 10, ¿ok? 80, el San Judas, amigo El plato, el plato italiano Ok, ahorita venimos a pasar Ok, amigo, está bien Se anima, aquí está, ¿ok? Sí, ok Gracias Hola ¿Echo buena sin anything? No, I'm just the king Ok Ok, amigo, muchas gracias, ¿ok? Que te vaya bien, ¿ok? Hasta luego ¿Cuántos años tiene? 16 ¿Es mujer? Sí No, está perfecta Esa es de 20 Si no le queda, de todo modo lo trae y se la cambio Pero esa está perfecta Se va a ir hasta México Bueno, pero esta yo creo que está perfecta ¿Está delgadita o está gordita? Bueno, no muy gordita, pero no Yo creo que sí le queda Pero de todo modo, si la quiere cambiar, la puede cambiar Como quiera Así Entonces, aquí está mi Aquí está mi, ¿ok? Muchas gracias, ¿ok? Ya está todo pagado Si nada más le quedaban 300, ya me pagó Gracias, ¿ok? Hasta luego Entonces, serían 885 Aquí nomás le ponen su nombre y su teléfono, ¿ok? Nombre y teléfono Entonces, le mandé un mensaje de texto Ese es su recibo, ¿ok? Nomás le quedan 800, ¿ok? Gracias, que les vaya bien Hasta luego Le van a quedar, va a dejar 85 Le van a quedar 800 cerrados, ¿ok? Con esta tarjeta, ¿ok? Have a good day, ¿ok? Gracias, tú, too Gracias Ya, they were telling me, too, Just get ones, you know, just, I don't know, just simple ones Pero I brought it, just No, this one is nice Yeah, it is Mucho, muy nice I don't know, it'll just be 400, boss It's going to be cash or cart? Cart ¿Unity? Yeah, please 520 Ya si se la quiere llevar, si se anima, se la puedo dejar a 480, ya lo menos, 480 Y es de 14 Eso ya es lo menos, lo menos Es de 14 quilates Está linda Se le mira bien a la ancla 480 480 cerrados, no tags, para que vea Buen día Que se anime Ok Bueno Este, pues la agarramos A ver ¿Va a ser cash o con tarjeta? Cash ¿O qué? ¿Quieres una cajita? ¿No se la dan 4.50? No Es que le bajé 40 Costaba 500 a 20 Pero se va a pagar Yo sé, amiga Pero es que este es oro del bueno Es de 14 quilates Yo sé Y luego es oro italiano Sí, porque nosotros le hemos llevado cositas Pero 480 Dame 470, ya para que vea Se baja otros 10 Pero Que no me mate tanto ¿Sí? 470, ¿ok? A ver Sí, 470 Ahora, ¿podría darle una limpiadita? Estos dos Claro Estos dos Estos dos Estos están limpios Sí, estos están nuevos ¿Puedo se la voy a poner? Ahorita que limpia Con esta Con la ancla Ok, entonces déjame la limpia 470 4, amigo Gracias, pues Muchas gracias, ¿ok? Que les vaya bien Gracias Ok Fueron 70 dólares cerrados, ¿ok? Bueno Ahí está su tarjeta Ya me traigo las que se están limpiando Y no le iba a comprar Mira, solo le iba a preguntar 1, 2, 3, 4 A ver, Adela Sácale ahí ¿Eh? Sácale No traigo más de que 20 No, es que yo no traje acá Yo dejé en la casa Porque como tú me dices Que no ibas a comprar nada Sí, pues sí Pues no tenía pensado Pero ya Ya compré son 4 Pero si quieres Además lo puedes pagar Con su tarjeta No hay problema 70 No, ya no traigo Todo 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 ¿Y allá te ven? ¿Parecido? Sí ¿Quieres pagar los 70 con la tarjeta? Sí Ok Bueno, aquí 4 A 70 con la tarjeta Aquí está, miren 140 Cerrados No tax Ni nada Ok, amigo ¿Que le da bien o qué? Sí, vamos No, ya no No, ya no No, ya no